Mírame esto iRig para instrumentos acústicos y eléctricos pero así suena con el 4 venezolano Fíjate que acá tienes la toma del audífono allí colocado y también está el puerto donde se coloca el cable principal o los cables principales porque aquí puedes colocar otro puerto múltiple iRig para instrumentos acústicos y eléctricos y eléctricos acústicos y eléctricos acústicos